¡Ah, qué linda! Muchas gracias, muy amable. Bueno, cuando hablamos de problemas emocionales, de problemas psiquiátricos o psicológicos que reciben o que ameritan tratamiento, inmediatamente tenemos que pensar en algo. ¿Qué es lo que rodea al paciente? Y lo que con toda seguridad rodea al paciente en primera instancia es su familia, ¿no? No podemos pensar que algún problema de estos se desate de manera espontánea. Así es que por eso los tratamientos se tienen que pensar en que sean integrales y para ello pensamos en la familia. Vamos a platicar esta mañana con la psicóloga Silvia Arriola, ella es psicóloga del Hospital de Salud Mental, quien es una experta en la materia. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, buenos días, Javier. Gracias por invitarnos. Gusto en saludarte. Es un placer. Oye, pues definitivamente, ¿no? En esto de las afecciones emocionales o psicológicas, de alguna forma los que más impactamos a quien se considera el paciente, pues somos los que estamos más cercanos a él, que es la familia, ¿no? Claro que sí, Javier. Pues la terapia familiar, a diferencia de la terapia tradicional individual, se basa en la relación de todos los miembros de la familia. Es decir, se va a ver a la familia como un sistema entero y dentro de ella va a haber diferentes pequeños divisiones, ¿no? Se va a estudiar también mucho cómo son las relaciones entre cada uno de los miembros. Y también hay varios conceptos muy interesantes, como lo son las alianzas, es decir, cuando dos o más miembros de la familia se van a unir, las coaliciones, cuando dos miembros de la familia se unen posiblemente contra un tercero. Y eso pasa con frecuencia, ¿verdad? Ahora que lo comentas, Silvia, pareciera que no y que en una familia, todos como los mosqueteros, todos para uno y uno para todos, pero dentro del mismo sistema de la familia surgen estos pequeños cotos de poder, ¿verdad? ¿Qué los genera? ¿Por qué se asocian así los familiares? Pues usualmente tiene que ver mucho la jerarquía, ¿no? ¿Cómo está la jerarquía? Pues usualmente las personas, los padres, son los que llevan el mayor poder. Después de ahí viene el subsistema de parental, el subsistema filial que vienen siendo los hermanos. Y dentro de ellos está algo muy importante que son los límites, que ya imagino que has escuchado anteriormente, sobre todo con cuestiones de padres e hijos. Entonces, si no están bien definidos los límites, pues vienen lo que son ahí las luchas de poderes o los conflictos. Es por eso que cuando hay los límites bien claros, pues va a funcionar un poco más, de manera más funcional el subsistema. Podemos recapitular un poquito en esto de los límites. ¿Cómo se establecen entonces estos límites? Los límites se establecen en base a la función y el rol de cada miembro de la familia. Entonces, si ellos están bien definidos, pues cada uno va a estar cubriendo su rol y función. Ahora, déjame preguntarte algo, Silvia. Muchas veces cuando hablamos de la familia, estamos hablando de que desde los mismos padres son los que establecen no tan solo el estilo ni el esquema de educación ni lo que se espera de los hijos, sino también cómo se va a generar la comunicación de los padres hacia los hijos y viceversa, de los hijos hacia los padres. ¿Quién es entonces el responsable de establecer estos límites cuando nos toca que por naturaleza, por el temperamento de un hijo, es sumamente dominante y logra inclusive anteponerse a los deseos de los padres? Pues los estilos de comunicación van variando de familia en familia y pues los hijos aprenden mucho de la manera que se comuniquen los padres entre sí y pues también hacia los hijos, ahí es donde van aprendiendo. ¿Cómo se dan los casos en donde el hijo termina, un hijo mayor, por ejemplo, el primogénito, termina siendo el dominante e inclusive toma las decisiones por encima de la mamá o del papá? Pues ahí sería un caso en el cual las jerarquías no están bien definidas, entonces el hijo se pasa del sistema filial, sube al sistema parental, entonces ahí pues ahora sí lo que se tiene que hacer o lo que se trabaja en la terapia es bajarlo al subsistema filial, que es donde le corresponde. No es complicado esa parte. Ah, pues claro. Porque a nadie nos gusta perder el poder, ¿verdad? Una vez que lo pruebas es muy difícil que quieras entregarlo, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo le haces aquí en este caso entonces que tienen que hacer los padres para entonces evitar que, suponiendo sin conceder que finalmente el hijo entregue ese poder y se baja el nivel que le corresponde, evitar que vuelva a brincar? Pues manteniendo los límites claros y constantes. Y pues todo eso se trabaja en terapia familiar, que es un servicio que ofrecemos en el Hospital de Salud Mental, así como otros servicios como terapia individual, terapia infantil, en pacientes que tienen alguna afección mental, es más beneficioso cuando va la familia entera, ya que se trabaja con el paciente identificado, pero también con cada uno de los miembros de su familia, para que cuando el paciente, si llegase a estar hospitalizado, cuando regrese a casa, pues cambie un poquito la dinámica familiar y su mejoría se va a mantener. ¿Cómo has visto que reaccionan los familiares una vez que se enteran que todos tienen un rol importante en la mejora de un paciente específico? Pues de entrada usualmente puede generar cierta resistencia, porque estamos acostumbrados a, de cierta manera, etiquetar al paciente identificado y pensar que solo él es el responsable, pero sin embargo él es parte de un sistema, que es la familia, y cada uno de los miembros son importantes. Sin ánimo de recargar responsabilidades en otras personas, ¿qué tanto puede llegar a influir un específico miembro de la familia en detonar un episodio esquizofrénico o de depresión en otro miembro de la familia? Un miembro de la familia, pues de gran importancia, ya que es cómo se va a estar relacionando con este paciente o cómo se está dando el síntoma. Cómo es que se presenta, quién lo está provocando, cómo se encuentra toda la familia. Es un tema complejo, ¿verdad? Si es difícil atender a una sola persona, me imagino que lidiar con toda una familia debe serlo aún más, ¿no? Sí, pero también los beneficios son muy positivos. Ya lo creo. ¿Podrías darnos tus números de contacto, doctora, por favor? Sí, estamos en la página del hospital, es www.hospitalmentaltijuana.com y también estamos en Facebook, allá pueden encontrar los teléfonos, así como todos los servicios que ofrecemos. Psicóloga Silvia Arreola, del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Muchísimas gracias por tu visita. Te esperamos en una próxima ocasión, ¿de acuerdo? Gracias. Tenemos más, tenemos más con Julio. Julio tiene algo que comentarnos. Adelante. Así es, pues ya lo sabe, señora, este domingo ya se celebrará el Día del Padre, por lo menos aquí en México. Y si usted está pensando en qué regalarle, definitivamente algo delicioso tenemos para usted. Pastelería Suspiros. Fíjese que con Suspiros Pastelerías usted agazaja a su papá, es más, chica a tu papacito y hasta gánate al suegro, con un delicioso pastel que solo puedes encontrar en Suspiros Pastelerías. Recuerda como el popular Selva Negra o la variedad de pasteles de chocolate que tienen, ¿qué tal el original pingüino decorado? Pero para papá, aparta hoy tu pastel al 681-5424, 681-5424, Suspiros Pastelerías. Estamos mejor que nunca y sí que lo están porque están deliciosos los pasteles. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Como Cada Mañana.